Yo nací en un pueblo blanco de la rara que florió de la aljara fe florió Yo nací en un pueblo blanco de la aljara fe florió mi cuna se llama Ine y mi devoción roció Yo voy por el mundo llevando alegría llevando alegría llevando cantares de la tierra mía y al final mi pueblo mi casa y mi gente y la novia mía nunca está mejor un árbol que es tierra donde se cría La alegría de mi pueblo Yo no la cambio por nada Yo no la cambio por nada La alegría de mi pueblo Yo no la cambio por nada ni el son que llevan su gente cuando al rocio se va Yo hago el camino recorro sendero recorro sendero por ver a la pastora de los rocieros Y al final mi pueblo mi casa y mi gente y la novia mía nunca está mejor un árbol que en tierra donde se cría A Sevilla y la Girardá Y al río Guadalquivir Y al río Guadalquivir Y al río Guadalquivir A Sevilla y la Girardá Y al río Guadalquivir Las veo desde mi barcón Cuando me voy a dormir Y por primavera Mi voz de clave Mi voz de clave Se hace saeta Para el gran poder Y al final mi pueblo Mi casa y mi gente Y la novia mía Nunca está mejor un árbol que en tierra donde se cría Yo recorro el mundo entero Con mi cante por bandera Con mi cante por bandera Yo recorro el mundo entero Con mi cante por bandera Y mi fandango La llave Que abre puertas Y fronteras Sentimiento y alma Y el corazón mío Y el corazón mío Yo pongo en mi cócla Mis cinco sentidos Y al final mi pueblo Mi casa y mi gente Y la novia mía Nunca está mejor un árbol Que en tierra donde se cría Y novia mía Yo recorrido el corazón Que en el corazón mío Tu te ra poder